Gracias. Vivir, corazón abierto, mente concentrada, dejamos todo el espíritu de distracción afuera, el diablo no va a quitar, no va a robar lo que el Señor reservó para nosotros hoy. Amén. Bueno, pero aquí no me conoces que está aquí por la primera, ¿quién no estaba domingo pasado? Ah, vale, gente. Bueno, mi nombre es Danila, que no estaba. Que no estaba. Dice aquí esta gringa que está en el palco, bueno, mi nombre es Danila, soy una misionaria italiana, de vez en cuando salen algunas palabras en portugués, solo porque viví algunos años, algunos, ay Jesús me ayuda, algunos años en Brasil, entonces va a salir un poco de mezcla, pero yo sé que el espíritu de Dios va a revelar, me vas a entender todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir junto a la palabra del Señor, que es la única que nos transforma. En primera, Samuel, al capítulo 18. Esta es la historia de David y de Jonathan. En este momento, que nos vamos a leer lo que pasa después, en este momento, David acabó de vencer el gigante Goliat, lo que acabamos de cantar. Venció el gigante Goliat, una victoria maravillosa, y en este momento el hijo de Saul, que era entonces el rey de Israel, Samuel, mira a David y ve algo extraordinario en este muchacho. Está escrito en primera Samuel 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saul, él y David, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo, y Saul le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y talabarte. Espera ahí, espera ahí, sí, espera ahí. Bueno, esta es la historia de David y Jonathan. De manera alguna, por el amor de Dios, usted no puede pensar que este es un otro tipo de amor, no es amor de Eros, este es un amor de amistad entre Jonathan y David. Jonathan vio a David y lo amó como su alma, una amistad extremamente profunda, tan profunda que él decidió, Jonathan, Jonathan, el hijo de Rey, entonces él era un qué, era un príncipe, entonces es qué, el príncipe, se muere Rey, el heredero, ¿cierto? Él decidió, por este amor tan grande, de quitarse su ropa y su manto, ¿qué manto es este? El manto real, y de dárselo a David. Y después dice que se quitó también la espada, el arco y el talabarte, que no sé qué es en español, pero imagino que es un arma. Bueno, este lenguaje que tú estás leyendo aquí, es un lenguaje de alianza, quiere decir que Jonathan decidió, de su propia voluntad, entrar en un pacto de sangre con David. No sé si usted sabe lo que es un pacto de sangre, es un pacto, es un pacto, es un contracto altísimo, que no se puede romper de manera alguna, no se puede romper, y tiene algunos términos, puede contraer, puede hacer este pacto por amor, por amistad, por negocios, por protección. Cualquier sea la razón, cuando tú entras en pacto con alguien, no puede quebrarlo, romperlo nunca, jamás. Si tú rompes este pacto, esto quiere decir que tú vas a morir. Si tú rompes un pacto, yo entro en alianza con el pastor Pablo, y yo rompo este pacto, quiere decir que yo voy a tener que morir, porque no se puede romper. Entonces, imagina cuánto es sagrado y cuánto es importante, cuánto amor Jonathan para entrar en este tipo de pacto. Para nuestra mente occidental, esto es tampoco difícil de entender, porque nosotros tenemos los abogados que rompen ese pacto tranquilamente, y bueno, así, ¿cómo puede hacer para salir de este pacto? De este tipo de pacto no se sale nunca. Una vez que está hecho, está hecho. Está escrito que él dio también su espada y su arco. Este es un símbolo. Cuando yo do mi manto, y te estoy diciendo, no voy a entrar en la aula de Alianza de Sangre, más rápido te digo, que cuando te doy mi manto, es un símbolo, y te estoy diciendo, lo que yo soy, te doy. Toda mi vida es tu vida. Todo lo que soy, te entrego a ti. ¿Y quién es Jonathan? Es un príncipe. Y más, te estoy dando el arco y la espada, te estoy diciendo, te doy mi protección. Tu lucha es mi lucha. Tu batalla es mi batalla. Quien va a llegar contra ti, va contra mí. ¿Entiendes? Hasta aquí. Amén. Gracias a Dios. Así es. Pasa, pero, no voy a leer los versículos después, lo voy a contar. Pasa, pero, que Saúl se llama a David, porque vio que él es bueno en batalla, y va batallando contra los filisteos. Pasa, pero, que las mujeres empiezan a danzar y a cantar, diciendo, Saúl lucha y vence contra mil, y David contra diez mil. Esta comparación no le gustó a Saúl, como él, él diez mil y yo solo mil. Y esta comparación no le gustó, y es que empezó un profundo, una profunda envidia, y Saúl, desde aquel momento en adelante, quis matar a David. Ahora, según la sucesión, como ya dije, normal de un reino, Jonathan debería ser el siguiente rey, y hacer un pacto, que es decir que tú te estás volviendo un hermano de sangre con David. Primero, Samuel 20. Saúl quería, a cualquier manera, destruir David, pero encontró un obstáculo, que era su propio hijo, Jonathan. Jonathan entró en alianza, y dijo, si alguien ven contra ti, ven contra mí, y él tiene que respetar el pacto. Entonces, dijo Jonathan a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre, porque a esta altura Jonathan pensaba que no, mi papá no te quiere matar, no puede ser, yo voy a averiguar. Y él dice así, cuando le haya preguntado a mi padre mañana, a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Próximo. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová hagas así a Jonathan, y aún le añada, si no le quisiera saber, y te enviaré para que te vaya en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Va adelante el 14, hasta adelante. Y si yo viviera, entiende que está pasando, yo voy a intentar explicar lo más simple posible. Está en juego la vida de David. Jonathan dice, me voy a enterar si esto es verdad, si mi papá te quiere matar. Si él te quiere ver, te aviso. Si no, te aviso también. Y después se le dice, y si yo viviera, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, próximo, no deje que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiero a lo Jehová de la mano de los enemigos de David. El último, el 17, y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como sí mismo. ¿Cuál es la razón por la cual Jonathan cortó, hizo una alianza con David? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Es eso? Amor es por amor. Pero a este punto, renueva el pacto con Jonathan, con David, y amplía, se dice, aumenta los términos. Dice, no solo yo contigo, sino con tu casa. ¿Está entendiendo? Está diciendo, si yo me muero, tú vas a tener misericordia con mi familia, con mi descendencia, no vas a quitar mi nombre. ¿Ok? En el pacto está incluido que todos los que hacen parte de la familia de Saul, de Jonathan, va a encontrar misericordia en David. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos? Ok. Bueno, como yo dije, también voy por la mañana, yo soy italiana, más no soy cocinera buena. Lo siento mucho, me encantaría hacer una comida buena para Valeria y Matías, que todos los días me invitan. Me encantaría hacer algo bueno, más no soy tan buena. Mi mamá sí. Lo que yo soy buena, pero, en la palabra, pego todas las partes, los ingredientes, que si tú lo miras, dices, ¿qué tiene que ver esto? ¿Dónde ella quiere llegar? ¿Qué sé yo? Pero, al final, llega una buena comida. Entonces, segura ahí, aguenta firme y sígame. Siempre el 20, al versículo 41. Dice así. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó tres veces prostrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. 42 y 43. Y Jonathan dijo a David, y Jonathan, el príncipe, dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonathan entró en la ciudad. No, hasta aquí. Ahora, salta al 1 Samuel 24. Dice así. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Cuál es el contexto? David hizo pacto con Jonathan. David es obligado a huirse, huir, huir, ¿me viste? Que el espíritu revela. A huirse, porque Saul quiere su vida, enloqueció, Saul enloqueció y quiere su vida, quiere matarlo. Entonces, él obligó a huirse. Un día, pero, él estaba dentro de una caverna escondido y Saul entró para hacer lo que hacemos, el número uno, al baño fue. Y él no se dio cuenta que dentro de la caverna había David y era un perfecto momento para matar a Saul. Yo sé que la historia la sabe, pero yo la hago un poco más colorida. Ahí, David corta la orla del manto y la orilla de este manto y después sale y grita así. Bibi, juzga, Jehová, entre tú y yo y vengame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impios saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Este es el 13. Versículo 20. Sí, 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, me falta algo. Era el 11, tal vez, en tu versión, pero la leo así. Y mira, padre mío, este David, mira aún la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté con ese buez y ve que no hay mal ni traición en mi mano y ni he pecado contra ti. Esto está diciendo David. Versículo 20 dice así. Está diferente. Bueno, la voy a leer aquí. Porque quien hallará su enemigo y lo dejará ir sano y salvo. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo, responde Saul. Mira, me doy cuenta que me podía matar y no me mataste. Entonces, qué bueno que me hiciste. Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, Saul dice, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, dice Saul, júrame a David, ahora por Jehová que no cortarás mi semiente después de mí ni raerás mi nombre en la casa de mi padre. Entonces, David juró a Saul. Ok, recapitulando, resumen. David podía matar Saul y no lo mató. Saul se dio cuenta de esto y dijo, bueno, me doy cuenta que tú vas a ser rey de Israel. Levanto mi mano, pero te pido algo, júrame que no vas a matar mi descendencia de nuevo. Entonces, David dijo, sí, porque ya hizo un pacto con Jonathan. Dice, ¿dónde quieres llegar? Vamos allá, vamos allá. Yo espero que un día ustedes pueden tener esta lección sobre alianza de sangre. Alianza de sangre es una de las materias del seminario que más impactó mi vida. Porque una vez que tú entiendes el tipo de alianza que ha sido hecha por amor a ti y a mí, te cambia la vida. Para hacer una alianza, siempre tiene que tener un derramamiento de sangre. o sea, Jonathan y David para hacer esta alianza se dice cortar una alianza porque tiene un corte, se dice, sí, cortar, y tiene que derramar sangre y los dos tienen que juntar manos con manos, de aquí vienen a apertar las manos. ¿Sabía esto? Apertar las manos es por la alianza de sangre porque la sangre de uno se tiene que mezclar con la otra, que quiere decir, es simbólico, mi vida entra en tu vida, tu vida entra en mi vida, somos una cosa sola y no se puede romper este pacto. Después que tú tienes este corte, la cicatriz tiene que ser visible, yo tengo que ver esta cicatriz y tú tienes que ver que yo estoy en alianza con alguien. ¿Ok? Bueno, a esta altura David es un hombre de pacto, es un hombre que sabe guardar el pacto. Pasa un tiempo, se vuelve rey, historia larga, curta, en Segunda Samuel, cuatro, cuatro, cuenta que, la Biblia me cuenta, que Jonathan y Saul murieron en la batalla, maquía un hijo y Jonathan, hijo de Saul, tenía un hijo, mira tú, lisiado de los pies, tenía cinco añitos, cuando llegó de Israel, de Jezreel, la noticia de la muerte de Saul y Jonathan, tenía cinco años cuando el papá murió, a un otro versículo, sí, va más, y su nodriza, ama o niñera, está difícil esto, le tomó y huyó y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo y su nombre era Mephiboshet. ¿Está entendiendo qué pasó? ¿Sabía esta historia? de este niño pobrecito que la ama o la nodriza, lo toma por la mano y huyó, pero en la presura de la mente, en la fretta, voy a hablar en italiano, en la fretta, se cayó el niño. La pregunta es ¿por qué huyó la ama? ¿qué? ¿Por qué ella matara al niño? ¿Por qué? Porque era descendente y él tenía todo el derecho de subir al trono. Entonces, tengo un monte de películas, un montón de películas que muestra esto, como mata, ¿no? Para poder herdar el trono porque el trono es una monarquía y no es por elección sino es por sangre. Listo. Bueno, Segunda Samuel, ahora venimos a la historia, todo esto es una introducción. Segunda Samuel, pasa un tiempo, David se vuelve rey de Israel y el rey David dijo no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia y Sibia que era un servo respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies adelante entonces el rey le preguntó ¿y dónde está? y Sibia respondió al rey y aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar graba eso Maquir hijo de Amiel en Lodebar entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar el dos adelante y vino Mephibosheth hijo de Jonathan hijo de Saúl a David y se prostró su rostro y hizo reverencia este es un príncipe que está delante del rey se prostró delante de él y dijo David lo llamó por nombre Mephibosheth Mephibosheth respondió es aquí tu siervo adelante y le dijo David no tengas temor porque no tengas temor porque estaba con temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia porque tú eres muy bonito no yo haré contigo misericordia porque tú eres el justo heredero está escrito así no yo haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa adelante y él inclinándose ya estaba prostrado aún más quien es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo entonces el rey le respondió llamó a Siva siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor David es legítimamente rey de Israel no tomó el trono así porque a través de la alianza de sangre él a todos los efectos y con todas las razones ilegalmente se vuelve hermano de sangre de Jonathan tiene que entender la alianza de sangre el poder que tiene él se vuelve hermano de Jonathan entonces todos los efectos él puede ser rey eso no lo sabes entonces piensa esto me llama porque quiere matarme él dice no temas yo te voy a devolver la tierra de tus padres y tú comerás siempre pan a mi mesa amén todo bien hasta aquí probablemente para que esta persona este Mifibochet pueda entender probablemente David levantó las marcas de la cicatriz para mostrar no porque tú lo merezcas porque él dice ¿quién es tu tu siervo? yo soy un perro muerto y él levanta probablemente las manos para decir no es por ti es por el pacto que yo hice con tu padre no porque tú lo mereces más porque yo hice un pacto de amor con tu papá ¿a ven? bueno listo si me has seguido hasta aquí los ingredientes coloqué delante de ti ¿no? dice que va a salir ahora lo vamos a juntar ¿quién es bueno de Biblia? ya entendió donde quiero llegar ¿quién es neófita? hasta aquí por la primera vez yo te voy a mostrar esta comida maravillosa que el Señor preparó toda la Biblia del Antiguo Testamento hasta el primer evangelio hasta Malaquía todo el Antiguo Testamento aún se no ve el nombre de Jesús Yeshua Mashiach de Jesús del Cristo aún si tú no lo ves toda la Biblia apunta al Cristo ¿sabe eso? toda la Biblia hay Cristo hay personaje que representa a Cristo José Moses Boaz el marido de Ruth todos apuntan al Cristo son figuras del Cristo que ha de llegar en esta historia también hay toda la Biblia es una maravillosa increíble poderosa historia de amor entre Dios y la humanidad el hecho que mucha gente logró pasarte el mensaje que es un libro pesado que es un libro religioso y que tú no puedes entenderlo es algo del demonio porque ahí está la voluntad de Dios por tu vida ahí está el poder de Dios para tu vida entonces yo tengo que hacer todo lo que puedo para entrar en el profundo del mar y encontrar los tesoros y vivirlos en mi vida entonces voy a aprofundar y voy a decir ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿dónde está Jesús en esta historia? ¿dónde estoy yo en esta historia? entre Saúl David Jonathan y Mephibosheth ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién ya estaba en Berisso no habla? ¿Eh? ¿Quién habló? Somos Mephibosheth ¿Quién es de acuerdo? Somos Mephibosheth ¿Uno? ¿Está con duda? Somos Mephibosheth Sí Nosotros Somos Mephibosheth ¿Quién es Jesús? Al principio es Jonathan ¿Por qué Jonathan? Porque Jonathan dejó de ser el único herdero para volverse coherdero con nosotros dejó su manto se sacrificó para que tú puedas reinar Él dejó de reinar Él murió para que tú puedas entrar y pegar tu manto y volverte reír Jonathan murió nuestro Cristo resucitó Pero nosotros somos Mephibosheth ¿Sabe aún por qué? Él se encontró cuando Sibia fue al rey y dijo ¿Dónde está este herdero este hijo de Jonathan? Le dijeron está en la casa de Magir hijo de Amiel y Lodebar Lodebar Yo personalmente me encanta estudiar un poco de hebraico a otros no a mí sí y para encontrar unas perlas a más pérolas un tesoro a más ¿Por qué me lo repite dos veces dónde está? Lodebar en hebreo quiere decir lo es no debar es pasto Él estaba en un lugar sin pasto pero la palabra debar es escrito igual a debar que quiere decir palabra Mephibosheth estaba en un lugar sin palabras donde no llega la palabra de Dios estaba un potencial rey un potencial príncipe que vive una vida una vida miserable enfermo y con engaño en la cabeza ¿Por qué engañado? Porque se la ama huyó para protegerlo es porque él pensaba que David iba a querer su vida para ser rey esto es lo que pasa con mucha gente afuera aquí no porque ya estamos aquí no tenemos esta mentira que Dios es un Dios que castiga Dios es un Dios que quieres tu mal que si tú vas ante Él te va a pasar algo esto pasa imagina la ama que lo creció con este miedo que David era un hombre malo y nunca él podía saber el amor grande que David sentía para su papá hasta que de un lugar donde no hay palabra David envió un servo para llamarlo si usted está aquí y tal vez por la primera vez en absoluto en una iglesia así como Mephiboshet respondió a una invitación me dijo Valeria Matías que respondieron a una invitación de una oración de un encontro de oración yo me llamaron la primera vez participé a un encontro de un estudio bíblico dentro de una casa de una hermana cada uno de nosotros respondió a una invitación que puede ser un encontro en la iglesia o un culto de oración o simplemente se quedó en una padratería hablando hablando de Dios una misionera que entra en un lugar y empieza a hablarte de Dios esto también es una invitación en un lugar donde no hay la palabra de Dios Dios envía a alguien un servo que a través del espíritu te trae una invitación mefiboshet tiene que responder a esta invitación ir ante el rey pero tiene una segunda invitación que nadie puede hacer a su lugar yo te ofrezco de estar en mi mesa comer el pan para siempre y yo te ofrezco tu tierra puede ser que algún dice no infelizmente a veces si dice no aquí no es así gracias a Dios todos aquí la mayoría imagino dijo sí a esta invitación cierto él estaba en la casa de Mahir Ben Amiel Mahir hijo de Amiel Mahir viene de una raíz que quiere decir rendirse y Amiel quiere decir Dios es mi pariente para que Dios se vuelva tu pariente tienes que rendirte delante de él segunda Corintios 5 21 yo voy a hacer enloquecer a alguien se bajo no importa yo bajo que enloquecen que es muy difícil para mí predicar de lejos en segunda Corintios 5 21 está escrito lo vamos a leer juntos al que nos conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él de que está hablando aquí quien nos conoció pecado él quien nosotros lo hizo lo hizo pecado Dios a Jesús para que para que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él pregunta de hoy que hoy por la hoy lo hice de mañana antes de empezar la hago ahora cuántos de ustedes aquí presentes en este lindo lugar en este día de pascua cuántos de ustedes aquí son justos ante Dios levante la mano para mí cuántos de ustedes son justos ante Dios levante la mano y queda con la mano levantada ok bajala entonces ese mensaje es para también para todos para quien no levantó la mano porque hay un pensamiento muy muy equivocado y muy demoníaco que están en la cabeza de muchos la cabeza de muchos es Mephiboshet que entra y dice quien soy yo que te recuerdas de mí yo soy un perro muerto hay gente que va ante Dios y muestra toda su naturaleza como si Dios no la conociera no es por tu merecimiento no es porque tú eres bueno no es porque tú eres tan lindo no es porque tú eres tan precioso tan bueno en tu trabajo tan de suceso no es porque tú tuviste la familia mejor o el pasado mejor no es por esto que tú ganas el cielo si tú hoy no sabes que por derecho tú tienes el cielo es porque tú no entiendes totalmente el sacrificio de Cristo que hoy acaba de consumar que hoy celebramos ese sacrificio no es por ti es por la sangre de Jesús en nombre de Jesús nosotros vamos ante Dios recordando todos nuestros pecados y recordando para Él por qué no merecemos el cielo o por qué no merecemos ninguna bendición por parte de Él no es por ti la justicia de Dios no hace sentido en mi cabeza la justicia de Dios no es tu justicia es la justicia de Dios así como no está cierto que un hombre que nunca ha pecado conozca el pecado por mi culpa así también no está cierto que yo que no hice nada bueno puedo ser justo ante Dios no está cierto más así es no es por ti no es por algo que tú hiciste o dejaste de hacer tú vas al cielo y puedes tener la vida eterna y puedes entrar en el santo de los santos sin ningún sentimiento de pecado o condenación a motivo de la sangre de Jesús Cristo él abrió él abrió un nuevo y vivo camino aleluya aleluya me encantaría que usted todos juntos vamos a leer Romanos 8 mira bien cuando lee la Biblia en nombre de Jesús lee con intención leela muchas veces da intención usa la cabeza no usa el corazón no se lee la Biblia con el corazón porque se lee la Biblia con el corazón no va a entender lo que está diciendo lee con intención con la cabeza que dice que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros come no nos dará también con él todas las cosas quien quien acusará los escogidos de Dios Dios es el que justifica vamos a leer junto esto quien es el que condenará Cristo es que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros último quien no se pasará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada quien cual cual pecado existe que es tan grande que la sangre de Dios no pueda cancelar muchos aquí en mucha parte de Argentina en mucha parte de América Latina y también en Italia no pienso que somos distintos muchas veces encontré personas que no se siente digna o merecedora del amor de Cristo te doy una noticia no querido tú no eres digno o no era digno ni merecedor pero la sangre de Jesús te hizo digno la sangre de Jesús te hizo merecedor aleluya aleluya Señor está escrito en Juan 14 versículo 6 Jesús le dice esto todo el mundo lo sabe a memoria yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿cómo es posible ir al Padre? está escrito ¿cómo consiguió abrir este camino? cuando Jesús Cristo la noche antes de ser preso antes de ser arrestado ¿qué dijo? Matías 26 28 dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada por remisión de los pecados en Efesios 2 3 está escrito más ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo en Hebreos 10 dice así por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura para aquí purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mucha gente cuando nosotros hacemos las ministraciones y tenemos este encuentro uno a uno yo veo que muchos no todos muchos no logra ver Jesús no logra sentir la presencia de Dios normalmente la razón es porque o está enojado con Dios o no se siente digno se siente culpado y como Adán se escondió erró y se esconde en la prima cosa que se hace el pecado te aleja de Dios esta es la cosa terrible del pecado te aleja de Dios si alguien aquí está pecando todavía no somos más pecadores no cancele el sacrificio de Cristo por algo que tú estás sintiendo yo no soy pecadora no más la sangre de Cristo me lavó y hoy soy justa pero puedo pecar todavía la mi naturaleza de pecadora ha sido apagada cancelada totalmente pero puedo pecar ¿qué me dice Juan primera Juan me dice que si yo peco yo tengo un abogado delante de Dios Jesús Cristo el justo no nace como Adán no huye o como la ama como Fiboshet que lo escapó hasta lo de Bar no huye lejos donde no hay palabra quédate aquí quédate donde tú es amado donde hay la palabra de Dios en tu iglesia con tu pastor busca ayuda no te esconde no escapar hay siempre solución en Cristo hay siempre solución en el nombre de Jesús mucha gente ofendida o lastimada escapan de la iglesia bueno a veces hay razones que digo entiendo malas nuestra grande mayoranza si no sale sale italiano es por tonterías porque se siente sucio porque me siento culpado porque no me siento a la altura porque no me siento digno porque hice algo malo ¿qué habría acontecido si el día en que Adán y Eva pecaron cuando Dios fue hasta ello ¿qué habría pasado si Adán respondió Dios perdóname me equivoqué es mi culpa Señor no sé cómo cómo concertar todo cómo remediar ¿qué puede hacer Dios? ¿qué habría pasado? una admisión de culpa un pedido de perdón yo te garantizo que tal vez iba a pagar las consecuencias de alguna manera pero no había perdido la relación con Dios porque esto pasó con los años cada vez más cada vez más se alejaron de Dios hasta que olvidaron hasta que llegó el diluvio que no pase eso con nosotros aún si podemos errar tenemos delante de Dios como está escrito en hebreos está escrito así y teniendo un gran sacerdote 10 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios lleguemos con corazón verdadero tenemos un gran sacerdote que es Cristo Señor que puede compadecerse que puede nos entender no escapemos la sangre de Jesús es poderosa para alabarnos es la única cosa es la única cosa en el nombre de Jesús si hay alguien aquí que todavía no está cierto es la única cosa que me garantiza el cielo es pasar por la sangre pasar por el velo pasar por la carne es ser lavado mis pecados entrar en los santos de los santos y encontrar gracia solo por Jesús Cristo esto es yo voy a llamar los músicos y vamos a terminar con esta palabra amén como está escrito lavamos esta mala conciencia no y quitamos esta mentira no a nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame más o menos el amor de Dios está escrito nada puede nos separar del amor de Dios nada me encantaría orar por las personas que quieren recibir este amor o por las personas que quieren renovar este pacto porque este pacto de sangre nadie lo puede romper y él te dice ven a la mesa recibiste mi invitación ven come a mi mesa porque está rica está llena de cosas deliciosas hay asado hay postre italiano hay pasta italiana hay un montón de cosas buenas aquí hay pensamiento de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza yo tengo el poder dice Dios de limpiarte de todo yo tengo el poder de darte un futuro yo tengo el poder de cancelar totalmente tu pasado y hacerte nueva criatura no es una religión es una relación porque David no dio solo las tierras para Mephiboshet le dijo bien y siéntate en mi mesa y mesa en lugar de comunión no sé aquí pero en Italia ¿sabe por qué son tan largos los matrimonios y estamos cinco horas sentados comiendo y charlando porque es comunión de sentar y hablar con él vamos a levantarnos de pie voy a dejar al Espíritu Santo ministrar en ustedes yo no tengo este poder a diferencia de hoy por la mañana lo que siento fuerte hoy es que esta palabra de limpiar la mala conciencia no es por ti mi Dios no es por algo que tú hiciste que no puede entrar en los santos los santos por el amor de Dios por el amor de Dios corre hasta el país por el amor de Dios erraste te equivocaste pecaste no importa cuan grande ha sido tu pecado violaste a alguien violaste a alguna mujer en tu pasado tuviste un aporto no importa cuan grande es tu pecado el Señor tiene poder para cancelarlo pero si tú te quedas con este pecado te va a matar y va a terminar tus días en lo de bar por siempre lejos de la presencia de Dios ven para la casa del Rey ven para la casa de Dios déjate limpar el nombre de Jesús recibe tú el perdón de Dios porque somos tan malos con nosotros somos jueces sin misericordia baja el martillo próstate de ante Dios y déjate limpiar si lo necesita si alguien necesita esto yo vamos a orar juntos vamos a entrar en la presencia del Pai porque solo con el Espíritu puede convencer de pecado de justicia y de juicio amén aleluya Señor te doy grasa en este día como siempre digo Señor yo soy solo un ser humano limitado no puedo hacer mucho Señor pero yo confío en tu palabra confío en tu palabra Señor que pueda convencer que puede llamar tu hijo a volver y aún aún el hijo que hace tiempo que están en la iglesia que te conoce si hay alguien con este peso con esta carga que está diciendo hizo esto y no sé si soy digno no sé si puedo habla Espíritu Santo en el nombre de Jesús Señor tu orgullo me sacó del jardín su humildad puso el jardín en mí y si vendiera lo que tengo en cambio de su amor yo fallaría porque su amor no se compra ni se perece su amor es un regalo de gracia se recibe yo quiero conocer a Jesús yo quiero conocer a Jesús yo quiero conocer a Jesús que serás el hombre su humildad su humildad puso el jardín su humildad en mí y si me entiendo lo que tengo mi cambio de su amor se fallaría se fallaría porque su amor no se compra y se merece su amor es un regalo de gracia se recibe yo quiero conocer a Jesús solo quiero conocer a Jesús solo quiero conocer a Jesús solo quiero conocer a Jesús 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 Amén. 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 esta noche, por todos los corazones que está renovando su pacto contigo, que está recortando tu grande amor que nos da como obvio Señor tu grande sacrificio te costó todo Señor lo diste todo para nosotros hasta la última gota de sangre Dios no escapaste de la cruz enfrentaste la cruz hasta el último por amor a mi Señor por amor a mi no lo merezco Dios pero me hiciste justo Dios, yo me puedo presentar ante el trono sin algún sentimiento de culpa sin acusas Señor porque tú que no conocía pecado no hiciste pecado por mi para que yo hoy pueda ser justo ante ti Señor Jesús Jesús Jesucristo. Jesucristo.